En el video de hoy tenemos un beso cachetada extremo Un reto en el que yo me voy a arriesgar a besar a una chica en la calle El reto consiste en lo siguiente Beso o cachetada Esto se va a definir con un pie o un tijera Y ya no yo, le doy un beso, si ya no ella me da una cachetada Ah, no, para ¿Se escucha bien? Ah, sí, se escucha bien Está todo, la produ Vamos Vamos a esperar a que pase una chica por acá Para si le preguntamos Esperen Una chica Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Martina Bueno, Martina, tengo que hacer una propuesta Esta es una estimada Esto me queda porque en la intimidad no sé lo que tenemos Si quieres hacer una propuesta ¿Qué puedo conmigo? Es así Vamos a dejar pelear con tijeras Si yo gano, te doy un beso Pero un beso muy chiquito Un beso tipo un piquito Si ganamos, necesitas una cachetada O sea, es lo que quieras Vamos, Martina, eh Piedra, peor o tijeras Piedra, peor o tijeras Piedra, peor o tijeras Piedra, peor o tijeras No, pero Es André Es André Empeñan Es André Piedra, peor o tijeras Piedra, peor o tijeras Piedra, peor o tijeras Tijeras Piedra, peor o tijeras No le pudimos dar un beso, mi primera cacheta me dejó temblando la jeta Así que vamos a seguir esperando a que pase nuestra siguiente víctima ¿Cómo se llama? Hola ¿Cómo se llama? Marcela Bueno, Marcela Vamos a poner un pedero que le dijera Si yo gano tengo un beso, si vos ganas me podes dar una cacheta ¿Estás dispuesta a jugar? Vamos a jugar Pierna, pierna tijera 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 Uno a uno, Marcela ¡Ay, Marcela! Si querés vamos a terminar... ¿Querés adelantar un paso, Marcela? ¿Qué me ofrecía? ¿Querés adelantar un paso, Marcela? Pero Marcela, que gané esto, define... Pero, ¿qué tijera? ¡Ay, la canción, la canción! ¡Sienten! ¡Aaah! 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 ¡Ay, qué calor! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, la pasada. Muchísimas gracias por participar en el video. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!